a llevar vida, tenemos información del arte, entretenimiento, la farándula, el malvivir, el caos, la destrucción y todo lo que corresponda a chismes y chimicias. Tengo chimicias hoy, muchachos. Recientemente, ustedes saben que Chedi mandó a la base lo vívere a un fan que le estaba preguntando algo. La gente jode mucho también. Ella le estaban comparando y le estaban diciendo que ella habla mucho disparate en las redes, que escribe mucha basura. Según dijo el tipo, no lo estoy diciendo yo, mamá, para que no venga la bambia mía, atenderme. Yo no. Yo soy tuyo, a pesar de que tú nunca quieres venir aquí, ni tampoco nos apoya con nada. Pero en ese sentido, un fan le dijo a Chedi como que ella no aportaba nada, que lo único que hacía era escribir vainas redes. Y ella le mencionó su maldita madre. Así de simple, su maldita madre, que qué aporta tu maldita madre. Pero el asunto no se queda ahí, porque ustedes saben que una de las personas que también más ataques recibe es mi hermano Sergio Carlos. En el caso de Chedi, mírenle aquí la publicación. Sin embargo, Sergio Carlos, mira la publicación de Chedi ahí. Pregúntale a tu maldita madre. Así mismo, literalmente. Dice el tipo que preguntó, dice Chedi, ¿cuánto es que vas a aportar para la tragedia de la 27 con Gómez? Exactamente. Pregúntale a tu maldita madre. Así mismo, así mismo. Sin embargo, también a mi hermano Sergio Carlos, que también recibe muchas críticas, porque él hace opinión a través de los medios de comunicación digital, entiéndase, principalmente en Instagram y también en Twitter, que es la plataforma por excelencia para hacer denuncias y pronunciamientos y opinión. Entonces, en la publicación, un usuario le dice, Miss Nicaragua se vistió de Sergio Carlos, en alusión a que ella iba vestida con un plumaje y un vestuario alusivo a un ave. Entonces, Sergio le contestó. Y hay una foto que aparece. Ok, y Sergio le contestó, y tu maldita madre, ¿qué viste todos los días? La gente no está... Entonces, los tígeres andan rulados y la gente no... La gente no anda en que estén jodiendo con él. Y yo le voy a decir una cosa. Aquí somos muy ligeros haciendo críticas en contra de las figuras públicas. La gente se va con el amague. Aquí hay gente que no apoya nada y lo critica todo. Y cuando entonces quieren arremeter contra ti, burlarse de ti, y tú le respondes con la misma contundencia de su insulto, entonces dicen que tú eres un inestable, un arrogante, y que emocionalmente tú eres una persona que no está apta para asumir ninguna nombradía pública. No, mi amor, somos humanos todos. Y aquí las emociones tenemos que controlarlas. Tanto ustedes como quienes están frente a cámara. Y lo digo porque ha sucedido en múltiples oportunidades. Hay un día que tú te hartas de aguantar el insulto a la gente. Porque la gente es muy ligera insultándote. Y tú te haces loco. Tú haces cualquier pronunciamiento. Tú haces cualquier pronunciamiento. Sí, pero también la gente no puede ser tan ñoña. Aquí hay un grupo de artistas que creen que... Está bien. Si por eso fuera yo estuviera llorando todos los días, diciéndole a todo el mundo de todo. Porque a mí me acaban acá a rato. Sí, porque tú te lo buscas. Yo no me lo busco. Yo digo la verdad porque yo no le guardo respeto. Pero está bien, está bien. Vaina a nadie. Yo no respondo insultos. Me pueden decir todos los que quieran y yo no respondo insultos. Me da la gana a veces de mandar un par de gente a la base de la narga, pero no lo hago. Sí, Julio. No lo hago. ¿Tú sabes por qué? Son muñoños. Si usted es un artista, aguante callado. No, no, es que el hecho de que tú estés exponiéndote en medios de comunicación y tratando opiniones que quizás pudieran ir en contra de quienes manejan ciertas cosas no quiere decir que usted haga aguantar insultos. Yo con mucho respeto me dirijo a la gente. Cuando usted opina, usted también tiene derecho a que opine sobre usted. Tú opinas, pero con respeto. Y tú ofreces el respeto para que la gente te respete. A mí no me gusta faltarle el respeto a la gente. Nunca lo hago. Pero tampoco permito que lo hagan conmigo. Esa vaina a mí, yo en ese aspecto soy un poco medio jodón y medio trancado. Y respeto a todo el mundo. Y se la deja caer. No, no, no. Me insultan y hagan lo que quieran. A mí me da igual porque realmente palabras no matan a nadie. Ahora bien, hay un punto que tú tienes que responder con la misma contundencia del insulto. Esto no quiere decir que emocionalmente tú eres inestable, sino que llega un momento en que tú te jartas. Hablando de jartarse, también Cardi B ha hecho denuncias con relación al recorte que ha sufrido la ciudad de Nueva York de los fondos federales para fines de resolver los problemas que tienen allí esta ciudad. Porque como ustedes comprenderán, Nueva York está invivible. Esto así por la vuelta por México y todos los inmigrantes que han llegado de manera irregular. Cardi B ha dicho sobre los recortes que allí se han hecho que las ratas nos van a ahogar. Ustedes saben que ancestralmente la ciudad de Nueva York ha tenido un problema de ratas. Incluso se estaba buscando hace un año y pico a una especie de... ¿Cómo se llama? El de la flauta. El flautita de Amelín. Amelín. Un flautita de Amelín que acabara con la rata. Porque nadie daba pie con bola. Porque los ratones de Nueva York están tan bien comidos que parecen perros. Los ratones de Nueva York son como de un tamaño. Están mejor alimentados que este, los ratones de Nueva York. Sí, sí, sí. Bueno, yo hasta cualquiera mejor alimentado porque yo soy una gente que como poca cosa ya a mi edad. Los ratones, además de que hablan inglés, no son ratones, son ratas. Además de que hablan inglés, no, no son bilingües. Ellos hablan inglés y ya. Y español también. No, eso es lo que está... Yo vi uno que me dijo de todo. Sí, mira, en Nueva York estaban buscando un flautita de Amelín para que acabara con las ratas. Entonces, Nueva York ha tenido un problema ancestral y es que como Nueva York es una ciudad de consumo, turística y de consumo, las ratas son una de las principales plagas que tiene la ciudad. Y adivinen qué, los recortes que han llegado han sido, entre otras cosas, para la eliminación de las plagas y las ratas. Mira el ratón, un ratón en Nueva York, mira el tamaño que tiene. ¿Cómo va a ser? Un ratón, fácilmente un ratón en Nueva York te tiene 50 mil. No, yo creo que ese es un racón. No hay gato, ahí no hay gato. No, no, es que los ratones le dan galletas a los gatos. Yo creo, adivinen algo. Ustedes saben qué, en el sector, en Chinatown, en Nueva York, ese lugar lo de menos ratas hay. Ay, cuidado. Saquen ustedes sus conclusiones, vamos a seguir. Miren, hay una de las cosas que ha llamado mucho la atención. Ah, no, pero si me van a dejar hablar. Una de las cosas que ha llamado muchísimo la atención es la cantidad de gente, ¿verdad? De amigos, políticos, incluso artistas que han salido a repartir y a buscar algún tipo de solución a algunas cosas. Pero también no se escapa a quienes han criticado. Y es el caso de nuestro querido candidato Omar Fernández, el Kim Simba. ¿Y eso es la farándula? Bueno, porque lo que pasa es que la gente lo involucra con la farándula por lo siguiente. Vamos a ver. Fíjate que él andaba con unos tenis. Ey, ahí sigue. Ey. Y le han sacado el precio de mil y pico de dólares. Son tres salarios mínimos. Mira, pero mira cuánto cuesta los fuñó tenis. 630 euros. Le han dado al pobre Omar que anda haciendo su diligencia, que anda trabajando. Él andaba con esos tenis haciendo, es verdad, lo que tiene que hacer que es visitando, ayudando y todo lo demás. Y la gente se ha fijado más en eso que en realmente lo que debe fijarse, que es precisamente que él está trabajando en virtud y en favor de los que han perdido todo en este momento con relación a este fenómeno atmosférico que afectó durante todo este fin de semana a la República Dominicana. Me imagino que querían que fuera descalzo. No sé. O es bota de goma. Es que la gente como quiere el diablo. Ahora es que son tres salarios mínimos. Ahora es que. Tres salarios mínimos. Porque eso él se lo gana, porque ese muchacho no tiene familia, o sea, no tiene muchachos. ¿Cómo que no tiene familia? No tiene muchachos, no tiene mujer, no tiene nada. ¿Cuánto gana un diputado? Más de cuatrocientos mil pesos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de un tenis de ochocientos dólares? Pero este tío, usted mete ese con un tenis de seiscientos y pico de euros a chapalear, a amasar. Va a poner su vaina de él. Pero ahora son de él. Ahora, ¿sabe qué? Son tres salarios mínimos. ¿Y qué tú quieres? Que no tenga salario mínimo, entonces. ¿Qué es lo que ustedes tanto se quejan? Si ustedes no pueden resolver nada. Son tres salarios mínimos. Sí, pero usted no puede tampoco venir con disparate, porque ¿cuál es el problema de eso? Oíte. Estoy enviándote, chamo, en este momento, porque también quiero resaltar, dentro de la gente que yo quiero, y que admiro y que respeto. Están la enviando. No, hay que dar una lambita, ¿por qué? A la clara. Así a la clara. Una lambita de medio uso, que me llenó de mucha satisfacción, porque siempre lo ha hecho, la presencia de un gran amigo en la zona de Cristo Rey. Alguien a quien yo quiero, respeto y admiro desde hace muchos años, que además es parte de mi familia, que lo es el señor Pedro Jiménez, que estuvo trabajando por ahí. Pero además de político, es un comunicador de larga data, ya en los medios de comunicación. ¿No está mencionado? Incluido, no, o sea, es un comunicador que tuvo mucho tiempo en Zetas, en la Z101, y de algún tiempo a esta parte, está también como uno de los principales conductores del programa matutino, del sol de la mañana. Y esto son algunas imágenes de impresiones de lo que estuvo haciendo Pedro Jiménez, por ahí, por donde él vive. Yo sé. La Agustinita, la Agustinita. La Agustinita, en la Agustina, en Cristo Rey, por ahí. Él hizo un recorrido bastante interesante. Pedro es un líder. Y es interesante que la gente vea también lo que hace este tipo de personas, que no son solamente personas llegadas a la comunicación, sino que también son artistas, son parte de la gente que hace comunicación. Además de su candidatura, que la vemos bastante bien, es bueno también decir que Pedro estuvo... Próximo diputado. Ojalá es que sí, porque creo que tiene mucho que ofrecer. Y además ha sido un hombre frontal, ha enfrentado al narcotráfico, ha tenido problemas... Bueno, espérate, sácame eso de ahí, está ayudando a la gente. Vamos a incumplirnos esto. Bueno, vamos a incumplirnos. Al apoyo que él le está dando. Oye bien, al apoyo que él le está dando a los municipios de su circuncripción, que siempre le ha ofrecido, no importa las circunstancias. No es de ahora, o sea. No es de ahora. No es por la eventualidad. Oye, no es por la eventualidad de ahora. Pedro siempre ha estado dándole el frente a las carencias que tiene su comunidad y siempre ha estado contenta con los problemas de la gente que está allí. Es la Agustinita, en Cristo Rey. Toda la circuncripción no sabe que siempre pueden contar con Pedro porque lo ha estado haciendo de manera constante. Cuando hay problema de agua, cuando hay problema de luz, cuando alguien tiene una situación de su vivienda, Pedro va y le resuelve. Y cuando hay eventos como fallecimientos de los de la comunidad y todo lo demás, siempre ha estado presente. Pero hay bueno también resaltar que Pedro ha sido una voz disidente en cuanto a los problemas sociales, al narcotráfico que lo ha enfrentado directamente. Sácame esa parte. No, tú sabes que Pedro, yo a veces me digo, bueno, no sé qué voy a hacer porque a veces uno siente que quizás se arriesga mucho. Pero ha sido un periodista que ha tenido una voz sin costo. Siempre ha sido un tipo abierto durante este, el otro gobierno, el pasado, donde él también fue parte del gobierno y a veces decía las cosas muchas veces en contra de su propio partido y todo lo demás. Así que bienvenido, muy, 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 muy contento de lo que está pasando con él. Y ojalá y que la gente de estos sectores, no ahora, sino desde siempre, haya visto lo que hace Pedro y que tenga dentro de su deseo que pues también representarlos en una curul como diputado. Y yo creo que es una maravillosa oportunidad que tiene el pueblo y la gente de sus sectores y de esos sectores que él va a representar en devolverle el favor. Yo creo que Pedro tiene todas las condiciones para ser un buen diputado. Dale, Jey. Se casó el príncipe Karim, señores. ¡Se casó! Ya el príncipe Karim dejó la soltería, dejó de estar levantando la calle. Y la loquera, yo no sé. Yo sé que... Y el hecho es loco. No, 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 eso lo estás diciendo tú. Yo lo que sé es que el príncipe Karim se casó en los Emiratos Árabes Unidos con una joven muy hermosa. Ya el hombre se recogió de la calle, por decirlo así, en el buen dominicano. Va a dejar de andar de... Eso no se quita. ¿Cómo que tú te ríes? Eso no se quita, se quita con los años. Va a dejar de ser bolsa alegre. Bueno, ya vamos. No digo una bolsa llena de regalos para la gente. Bueno, ya será una bolsa triste. Bueno, cuidado. El hombre ya es casado. Fue una boda familiar. Muy tranquilita. Fue tranquila. Fueron con invitados especiales. Pero supuestamente, tú sabes que siempre la mala lengua y esas cosas, supuestamente con la joven que se casó. ¿Por qué ella se casó? Parece que está como embarazada. Tú sabes que tú es el que se casa corriendo, sin decirle a nadie siempre. Es que la tipa está preñando. No, hombre, no. Es que esa gente tiene otra cultura. Hay un rumrum de las malas lenguas porque nunca... Pon la foto para ver, chamo, si se le ve la barriga. Que la joven supuestamente está embarazada, supuestamente, pero... No se le ve la barriga. No se le ve. Pero lo bueno es felicitar al príncipe Karim. Muy bonita la muchacha también. Una joven muy bella, muy hermosa. Ojalá que lo aguante. Es que el príncipe Karim, Karim es un tipo tranquilo, heavy. Diablo, tú sabes lo que es. Ya no tenemos que ir, pero si Karim se casó, yo tengo esperanza. ¡Vámonos! 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 No, no, no. ¡Vámonos! Gracias por ver el video.